Tengo el flow, tengo el flow Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja medio posis pa' probar prenda Diamante tema La musa le va y pa' el de palestino pa' la cara Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja medio posis pa' probar prenda Diamante tema La musa le va y pa' el de palestino Tengo la baby que me escucha y se mojan Par de amigas van, moñas agua el que me la volan Desde Michoacán, música que llega a Pakistán Puerto Minican por el mundo que representan Son 500 más, vi en cash que van pa' en Caletán Tengo muchos fans y par de haters que me lo maman Las baby llaman que donde estoy que ella le llegan Tras cartel sonam y la disquera 3 millones dan Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja medio posis pa' probar prenda Diamante tema La musa le va y pa' el de palestino pa' la cara Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja medio posis pa' probar prenda Diamante tema La musa le va y pa' el de palestino pa' la cara Baby yo tengo el flow que te gusta no te hagas Porque hablaba mierda ahora se la traga Compré los palestinos me salieron baratos Me pongo clandestino y la cara te es barato Empácate la mel y quédate sin ropa Si alguien se acerca afuera esta la tropa Te compro una corta pa' cuando este de viaje Pero no me de un tiro si te da coraje De Colombia a Venezuela los bajamos PRD Combinado hasta la suela ahora me ven el TV El negrito de ojos claros con el de ojos marrón El flow se puso muy caro por disco de un millón Activo pa' la vuelta ya no estamos en olla Sos lados están más muertas de los que de hoyan Me respetan en la calle no está en alto nivel social No entremos mucho en detalles tú sabes que negociar Viajamos privados donde es la salida Mujeres en privado otro estilo de vida Tengo to' mis soldados que te quitan la vida También tengo abogados pa' que no me den vida Tengo el flow que le gusta a tu jeva Valencia Cajo medio posi pa' probar prenda Diamante tema La musa le va y pa' el de palestino pa' la carrapa Tengo el flow que le gusta a tu jeva Valencia Cajo medio posi pa' probar prenda Diamante tema La musa le va y pa' el de palestino pa' la carrapa Eh.. How you feel? Dímelo qualso Ah, Mario, díselo, wanky, no nos cajamos. Te calientas en mi sábana, con mi cuerpo en su pirar. Baby, solo somos pana y todo empieza a girar. Me cansé de jugar al amigo, que sea todo por la diversión. Ya yo quiero amanecer contigo y que tengamos relación. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos, qué rico lo hacemos. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente hace que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos, qué rico lo hacemos. No sé el chavo. ¿Pero a dónde? ¿Pero a la policía? No. No estoy preguntando tanto. Pero por lo menos me tienes que decir a dónde te vas. Tú sabes que si te vas, por ejemplo, ¿qué te parece? Las chicas no peguen. Me voy a dar la sentada. ¿Tú sabes, verdad? Me voy. Tú sabes. Vamos. Dale pues. Lo estamos esperando. Dale. Beso cogeo. Oh. Seguro. Carta. Yo me voy. Dale, síguelo. Seguro. Dale, síguelo por ahí. Si como quiera ella nunca le escribió. Madre lucha. Yo te extraño tanto con... Te he pensado ya todo el otoño. De tenerte en mi cama, pa' jalarte por el moño. Y tú eres mi dama, la que me pone bien ñoño. Te gusta fumar la rama, aparte el fili de ese moño. Hacértelo con amor, que lo sientas al venirme. No te quiero molestar y a veces me da con irme. Sé que quieres desvestirme, amé el amor pa' despedirme. Si hago algo mal, no lo pienso en corregirme. Es que tú me gustas tanto que por ti yo me enderezo. Soy celoso y te espanto con tu cu. Me embeleso. Me salgo de concentración, me dañan los pensamientos. El tenerte tan lejos a mí me causa sufrimiento. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente ya sé que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos, qué rico lo hacemos. Quiero que estés donde estoy y te mudas donde vivo. Me tienes aquí donde estoy con los puntos suspensivos. Cómo continúa la historia, sigámosla describiendo. Te miro los ojos grises, recuerdo hacerlo lloviendo. Sé que no me estás mintiendo, sé que tu amor es sincero. No te estés comprometiendo, sé que no soy el primero. Que trata de enamorarte como yo a ti te enamoro. Pero ninguno como yo en la noche te devoro. Con tus fotos yo decoro los espejos de mi cuarto. Todas las cadenas de oro que tu país vea en qué cuarto. Que no les dejo un infarto cuando conozcan al yerno. Que tú estés tenías arte y yo te saqué de ese infierno. Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos. Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos. Al frente la gente ya sé que ni nos conocemos. Qué rico lo hacemos, qué rico lo hacemos. El duvillo, nigga. Caín, nigga. Dime los hijos. Dime los hijos. Tú grandes go. A. A. O partiendo. A. Jeje. A. Caín, a. A. C. Tisig, Habla de esto y cómo sucedió No nos podemos enamorar Pero aunque tú y yo no podemos Me sigue buscando que quiere jugar Me sigue intentando Mandándome fotos en uva a mi celular Me sigue gustando Y no encuentro alguna manera Pa' todo olvidar Sigo aquí pensando ¿Cómo, cuándo y dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sigo aquí pensando ¿Cómo hago? Y yo no sé Yo no sé Yo no sé Baby, todos estos días Que pasé contigo No estoy confundida Nada más somos amigos Todo lo que te digo Siempre hablo en serio Tengo un par de amores En el cementerio Contigo a criterio Yo no he catimado ¿Cuál es tu misterio? Soy averiguado Te voy y digo guau Con esas medidas Disquejas pa'l gym Con las licradidas Como amanecimos Juntos en la cama Borracha bien perraza No es una dama Ya por qué carajo Hámelo otra vez Ahora que estoy sano Que rica te ve Que rica Sigo aquí pensando ¿Cómo, cuándo y dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cuando te conocí ¿Dónde es en qué lugar? Baby, dime que sí Sé que quieres jugar Manda foto de Nua A mi celular Te pones con Nua Te pones con Nua Bebiendo brugar Ay, es que tú me gustas Cuando estás salvaje A mí no me asustas Con ese nalgaje El opan te baje O te lo quitas sola Yo bendigue el día Que te dije hola Que salí contigo De ti soy vicioso Tal serio contigo Pa' mí no es negocio Pa' mí es un castigo No poder comerte Pa' ti tu castigo Es no volver a verte Habla de esto y cómo sucedió No nos podemos enamorar Pero aunque tú y yo no podemos Me sigues buscando Que quieres jugar Me sigues tentando Mandándome fotos de Nua A mi celular Me sigues gustando Y no encuentro alguna manera Pa' todo olvidar Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé Yo no sé Yo no sé El domingo, nigga Codí Dímelo, Iquality Dímelo, we Durante, coach Dímelo, we Dímelo, we Dímelo, we Oye bebé Full harmony Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muelda, se muelda No quiero que te envuelva, recuerda Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muelda, se muelda No quiero que te envuelva, recuerda Como a ti te trato ninguna, yo soy el mejor que te hace sentir Tu eres la otra en una, yo tengo mujer no te voy a mentir Tu me hice y llego donde ti, te llevo a visitar la luna Después que yo te lo metí, no quiero probar más ninguna Mi amor es puro como un kilo, date dos pasos tu estilo Que no te cabrona de que es que te hablaba mirándote el culo Que se me fue el hilo, voy a que nunca me concentro Ya me lo imagino allá adentro Con miles de putas me acuesto me vengo y me siento vacío por dentro Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muelda, se muelda No quiero que te envuelva, recuerda Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muelda, se muelda No quiero que te envuelva, recuerda Te toqué escondida en el baño Ya han pasado días y años Yo sé que en el día con tantas jodiendas también yo a ti te echo daño Ya no contestas ni el ser, como te voy a convencer Te acuestas con otros el amanecer no es lo mismo conmigo con él Tu relación te jodía, piensa en mí todo el día Cuando él se va a trabajar me empieza a extrañar y llamó a la escondía Que de nada él se entere, que él se hace un gesto se muere Que no te maltrate y te hable bonito como lo lindo que tú eres Solo quiero que vuelva, que vuelva Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muelda, se muelda No quiero que te envuelva, recuerda Tu novio que resuelva, resuelva Que nos vea y se muelda, se muelda No quiero que te envuelva, recuerda El de un millón, nigga Real G4Live Dímelo yo, yo, yo Que hay onda en las flores, bebé Dímelo Full Harmony José, dímelo Johnny Dímelo Andrés The Giant Dímelo Andrés The Giant Dímelo Andrés 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 Escucha, mi boy se maltrata Siempre que la veo deseo sentirla Nos complacemos y las ganas me matan Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Si me dices que estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo El favo y je puta Jambi El dominio, nigga Contigo, baby, me la vivo Demelo, Durán Demelo, Durán de coisas Bravo, on the beat Bravo Contigo, baby, me la vivo Real G4 Life Cody, nigga Contigo, baby, me la vivo Super-Syan Flow Team favo, of my music Los Futurama Ya me adelantamos el tiempo Dime los walkie, no nos callamos Que yo donde las flores Dímelo, Yo-Yo José Dímelo, Cristian El favo, hijueputa John Z, El Dominio Con los Jambi, El Fago y Jue Puta Jaja Y en los John Z, Jiji, 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 Jiji Jiji, 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 Jiji Rrra Estoy bien loco Ah 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 Overdose Como ya no está, es que yo me endrogo Como ya no está, es que yo me endrogo Como ya no está Como ya no está, yo me embollo, yo me endrogo Como ya no está, yo me desahogo Como ya no está, tengo otra amistad Tengo libertad, ya puedo respirar Chingo con dos, y tú con otros niggas Dándome chop, me voy con otras biches Estoy bien loco ya, el link me tiene bien crazy Pero que bien me va, ahora que tú no está Mira que bien me va Ahora que tú no está Me voy con mis niggas por allá, beberle y fumar, güey, y joder Estaba pelado y ahora estoy pegado y los trotos empiezan a llover No sientes lo mismo que sientes conmigo Cuando estás con él, él no me prometo hasta poderlo meter Ta amiga me llama jodiendo pa' vender Que como lo hago ella lo quiere saber Un día te lo dije, no ha nacido nadie que venga a joder Sé que es difícil, no lo quieres ver No fue fácil pa' mí entender Todo esto se va a resolver Ya no pienso en ti, menos en volver Que no funciona eso lo sé Me siento bien con dos percosé Vasolín, saguario y cigare Par de putas en el internet Celebrar que salí de ti 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 Te dije, te dije, te dije, te dije Siento Que ahora mola un día seria inmune Solo el sexo es lo que nos une Me voy el viernes y llego los lunes Hace el dinero los míos desayunen Traté explicarte pero nunca pude Quise demostrarte y tampoco yo pude Ahora es otro que hace que tú sudes Pero conmigo tú llegabas a las nubes Te ponías bellaca, te ponías a brincar Que te clavaba y te ponías a gritar Tus castigos no podrás olvidar Quien te hacía venir y te pone a orinar Nunca habéis mujeres en my new phone Me mandas en nachas en todas las places Me buscas amigas pa' hacer un trisón Todavía guardas ropa mía en tu closet Ahora son tantes, confundo los nombres Ahora son tantes, confundo las voces Trataste de buscarme en hombres que conoces Si ya no hay amor, olvidémoslo entonces Yo, 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 llora Yo, 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 llora Llora, llora, llora Estoy bien crazy 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 Con esta maldita nota me pongo bien crazy Con veinte mujeres en todos los sites Si me jodan mucho les digo bye Se vuelven locas si escuchan mi voz Botele en mi Instagram, todos son globes Víen a hacer la reservation Trabajando y de vacation Todas las noches fornication Y ahora me buscas, ¿qué cojones? Llenos humos, tengo los pulmones Cinco gramos dentro de los blones Con todas las putas uso condones Y ahora todas me dicen que sí Por eso ya yo ni pienso en ti Tú con ese charro me nace ahora, please Con ese charro me nace ahora, please Tú con ese charro me nace ahora, please Dentro de las botellas le echo mal Y por olvidarme de ti Unas cuantas palis Mi spray y lo lipo Por olvidarme de ti Bote de ciro Por olvidarme de ti Tengo diez culos Por olvidarme de ti Fumé me da dos Quería tiempo Te compro un reloj Pa' que cuentes el tiempo Perdimos los dos Trataste a olvidarme Y eso no se puede Y eso no se puede Ninguno ha podido Ninguna Después de todo lo que ha pasado Y todo lo que me ha jodido Me olvide de todo siguiendo my dream Un vaso de lin y le echo mali Con dos prepados que se dan de Cali Estoy bien crazy 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 Con esta maldita nota me pongo bien crazy Como ya no está Yo me embollo Yo me endrogo Como ya no está Yo me desahogo Como ya no está Tengo otra amistad Tengo libertad Ya puedo respirar Jingle con dos Y tú con otros niggas Dándome shot Me voy con otras biches Estoy bien loco ya Eli me tiene bien crazy Pero que bien me va Ahora que tú no estás Mira que bien me va Ah El domingo nigga Cade nigga Coco Dímelo al do Dile que si se fue Que no vuelva Que se vaya pa'l carro a putear Ah Ah Puta High quality On the beat Dice Tú me dominas Me tienen buscándote Como usuario de heroína Yo dentro de ti Mi amor Tú te imaginas Me dejo llevar Por el poder de su vagina Ella fuma Cristina Si Siempre está en la de ella No le importa lo que opinan En la disco Siempre se postea en la esquina Yo quiero una colombiana Una argentina Ah Ah Sigo aquí pensando Cómo cuando Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé Yo no sé Yo no sé Baby tú estos días Que pasé contigo No estoy confundida Nada más somos amigos Todo lo que te digo Siempre hablo en serio Tengo par de amores En el cementerio Contigo a criterio Yo no he catimao ¿Cuál es tu misterio? Soy averiguado Te voy y digo Wow Con esas medidas Disquea pa'l jean Con la licradidad Cómo amanecimos Juntos en la cama Borracha bien perra Sané una dama Ya por qué carajo Amelo otra vez Ahora que estoy sano Qué rica te ve Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé Yo no sé Tú me sigues tentando Y yo por ninguna Te cambio Me has tirado Un par de trambos Con tu amiga Pero no caigo Y no sé si esto murió Pero ella me recordará Por siempre Yo fui el primero Que a ella la montó En unos Giuseppe Dime cuándo y dónde Pa' ponerte a repetir mi nombre Cara de bellaca Pero noble Me gusta que se doble Yo siempre me la ligo Sabe a lo que vamos Si yo llego Con los joggers Y el abrigo Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Eso como supo Que me iba a gustar Le dije que lo peor Que hice fue probar Desde ese día Mami no te puedo sacar De mi mente Porque tan ausente Baby no te voy a juzgar No voy a jugar Por mi fama Sé que de mí va a dudar Yo no tengo prisa No te voy a apurar Pero tú me dices Mami yo te paso a buscar Y le doy Como debo Sé que tienes jevo Pero yo me atrevo Tú solo dime Y le llego Solo sexo Y dejemos nuestro ego Man Habla de esto Y cómo sucedió No nos podemos enamorar Pero aunque tú y yo No podemos Me sigues buscando Que quieres jugar Me sigues tentando Mandándome fotos De nuevo a mi celular Me sigues gustando Y no encuentro Alguna manera Pa' todo olvidar Sigo aquí pensando Cómo, cuándo Y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando En cómo hago Y yo no sé Yo no sé Yo no sé El dominio, nigga Coddy, nigga Young Kings, baby Mike Towers, baby Dímelo, I-Quality El dominio, nigga Durán de Goose High quality On the beat Yeah El dominio, nigga Y allí por la igua de puta Tamos partiendo toto Tengo los Jambier Favo Ahora famostar Coddy, nigga Yeah El dominio, nigga Baby, vámonos pa'l bote Vámonos, bebé De percoce yo tengo un pote 512 Traje la moña pa' que flote No, no enrola Ponga ese culote que rebote Baby, vámonos pa'l bote Dale, bebé, un picaco De percoce yo tengo un pote Dale, métete la Traje la moña pa' que flote Dale, ahí va mi espuma Pon ese culote que rebote Dale, que te voy a clavar Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Nos vamos en el bote, eres la capitana Tú eres la que manda, bebé Siempre que me ves de chingar te dan ganas Dale, yo te clavo Muéveme el culote cuando te da ganas Ah Te presento a mi amiga, es linda y lesbiana Tu novio llamando y la estás pichando El cabrón viajando y tú y yo chingando Baby, en alta mar todo el día navegando Él no se va a enterar que se la estás pegando Tranquila, vacila, la vida, baby Vino a estudiar y sacaba tu ego Vivo como un doctor y lo abogado Soy el jodedor, te doy sueño mojado Baby, no te marco pa' que él no lo note Volpamos a salir en el culo del tazote Dos botellas de braga y de codo un pote Que se joda tu nombre, el teléfono explote Baby, vámonos pa'l bote Vámonos, bebé De percoce yo tengo un pote 512 Traje la moña pa' que flote Dale, enrola Pon ese culote a que rebote Baby, vámonos pa'l bote Dale, me voy a un picaco De percoce yo tengo un pote Dale, métetela Traje la moña pa' que flote Dale, ahí va mi poma Pon ese culote a que rebote Mueve, 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 mueve Las piquis ya comenzaron a explotar Baby, pongan el bull a rebote Ahí en pecho me quiero clavar No vengan a celar, vamos a hacerlo agrupar Lativo en un bote Voy a tirar foto en la nota Si no quieres que él se te bote Sé que quieres que te explote Que te ponga en pose y que te azote Vamos a chingar Tengo un par de sustancias Yo sé que tú te quieres drogar No te hagas derrogar Sabes que aquí no vinimos a jugar Si no estás dispuesto hasta fuera de lugar Uh, te puedes largar Carajo Esto es pa' vacilar El bicho me puede mamar Baby, vámonos pa'l bote Vámonos, bebé De percoce yo tengo un pote Cinco oce Traje la moña pa' que flote Pon ese culote que rebote Baby, vámonos pa'l bote De percoce yo tengo un pote Traje la moña pa' que flote Pon ese culote que rebote De percoce yo tengo un pote que te voy a clavar Yeah, el dominio, nigga Woo Díselo, hijo de puta Dímelo, Jambi, el favo Tamo' activo La famosa No, la baby activa Dímelo, yo-yo Callón de las flores, bebé Díselo, dominio, tamo' activo Andre de Yayan El gigante Dímelo, equality Jambi, el favo Team favo Monkey La fama, Team favo Tamo' maleanteando D.R.G El dominio, nigga Ah Call it Go Uchi en mis pies Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me seas fiel Ey, Uchi en mis pies Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú pa' que me seas fiel Tengo Luigi en mi cintura La cuarenta en la vayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas La free flow en to' colores He tenido mejores Pasado un par de amores Otro a ti te enamore Llego a los sitios Se nota el brillo Que clase de swagger Que carepillo Ahora millonarios sin educación Miles a diario por cada canción Estoy viviendo bien sin preocupación De mis enemigos soy la inspiración Tengo más cadenas que Mr. T Tengo otras nenas ni he pensado en ti De ti me arrepiento pero aprendí A todas tus amigas, a todas ya le di Lo rica que está mi baby peruana Tengo en diamantes a todas las cubanas Zapatos Louis y Dolce Gabbana Ropa de diseño Ropton y Montana Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me sea fiel Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me sea fiel Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi cuello Que no paran de bailar Ey, ahora ya me busca para fornicar Porque sabe que si tiro Nunca voy a fallar Si quieres lo mama Pero mai no te voy a follar Hielo en mi cuello Camino y tienen que mapear Ahora quieres Fendi, Louis Ahora tú quieres gollar Te crees que es de oro el booty Ese toto no es caviar Ey, no soy como los principios azules Te dejo si me dejas las bolas azules Solo estoy detrás de los billetes azules Hasta el día en que me pillen los azules Porque ahora tengo Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me sea fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta en la guayuda Mi postura Tengo un culo nuevo De esos que me curan Pero no estoy pa' cuero A estas alturas Dime, yo llego Perdóname, yo nigga Cadete, nigga Dímelo durante el coach Estamos partiendo Todo Oh, 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 oh Yo veo Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata Yo tengo un flow demasiado bellaco, tú me escuchas y siempre masca Tú sabes lo que te digo, otro como yo no creo que nazca Tu gata siempre me busca a mí cuando quiere que la complazca Porque yo no amarro fuego y si quiero algo saco la blanca Quemamos las moñas también, quemamos en el pen Si esto fuera el envío y yo estuviera en el tope Cabrón, ustedes no ven Dicen que me van a dar pero no creo que me den Demasiados de power, demasiados billetes de cien Quiero escucharle un amén Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata Baby, tú sabes que vivo como rockstar y chingo como un ponstar Baby, tú sabes que ninguno te chinga si me vengo adentro, baby, tú sabes que tú tienes que abortar Tengo tantos asesinos que yo creo que nací mortal Vivo en los clandestinos y por eso yo siempre ando con mi corta El drago suena, te salgo a matar de noche y el cielo truena Un agua se rebala, la transmisión escupe El fiscal de forense, que de ti se ocupe Mi lista de enemigos, las está hechao entera Ellos maten mientras me chingo una cuera Siéntete entera, las balas por tus dientes Una peineta entera, pa' que sienta la corriente Te dejo viuda, chingamos bajo lluvia No sé qué es lo que tienen, pero me gustan las rubias Como estrella el rock, el rifle es mi guitarra Baby and Cylindro, puedo comprar la barra Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el ratatata El dominio, nigga Real G4L Coday, nigga Dímelo a 3 de IEM Vivo viviendo como Rostal Chingando como Pontal, puñera Dímelo yo DH Están matando Que hay un de las flores Dímelo yo, yo Juanky José La L, la J La 65 activa Sabe que no nos cajemos, puñeta Blanca La Llega El dominio, nigga El dominio, nigga El dominio, nigga Fui allí Fui allí por Laige Cade quiz', nigga Tras cartel Tengo el flow, tengo el flow, oh Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja en medio pa' si pa' probar prenda Diamante de ma' Langu se le va y pa' el de palestino pa' la carra bam bam Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja en medio pa' si pa' probar prenda Diamante de ma' Langu se le va y pa' el de palestino Tengo la baby que me escucha y se mojan Par de amigas van, moñas agua el que me la volan Desde Michoacán, música que llega a Pakistán Puerto Minican, por el mundo que representan Son quinientos más, vi en cash que van pa' en Caletán Tengo muchos fans y par de haters que me lo maman La baby ya man que donde estoy que ella le llegan Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja en medio pa' si pa' probar prenda Diamante de ma' Langu se le va y pa' el de palestino pa' la carra bam bam Tengo el flow que le gusta a tu jeba Valencia Deja en medio pa' si pa' probar prenda Diamante de ma' Langu se le va y pa' el de palestino pa' la carra bam bam Baby yo tengo el flow que te gusta no te hagas El que hablaba mierda ahora se la traga Compré los palestinos me salieron baratos Me pongo clandestino y la carra te es barato Empácate la mel y quédate sin ropa Si alguien se acerca afuera esta la tropa Te compro una corta pa' cuando estés de viaje Pero no me dejo un tiro si te da coraje De Colombia a Venezuela lo pagamos PRD Combinado hasta la suela ahora me ven el TV El negrito de ojos claros con el de ojos marrón El flow se puso muy caro por disco de un millón Activo pa' la vuelta ya no estamos en olla Soldados de alma muerta de los que de hoyan Me respetan en la calle no está en alto nivel social No entremos mucho en detalles tú sabes que negociar Viajamos privados donde es la salida Mujeres en privado otro estilo de vida Tengo todos mis soldados que te quitan la vida También tengo abogados pa' que no me des vida Tengo el flow que le gusta a tu jeva Valencia Tajo medio posis pa' probar prendas Diamantes de ma' la musée le va y par de palestinos pa' la carra bam bam Tengo el flow que le gusta a tu jeva Valencia Tajo medio posis pa' probar prendas Diamantes de ma' la musée le va y par de palestinos pa' la carra bam bam El dominio nigga, Vrija orgeluy light Tlem'a Lettime rascard Dinner Dimelo Team Osso Baby Tamos partiendo Totototot Ta Tata Tata Gaby Metealrico High Felly High Fflow Tampy Dímelo Blue Mario, díselo, wanky, no nos cajamos Te calientas en mi sábanas Con mi cuerpo en suspiral Baby, solo somos pana y todo empieza a girar Me cansé de jugar al amigo Que sea todo por la diversión Ya yo quiero amanecer contigo y que tengamos relación Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente la gente hace que ni nos conocemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente la gente hace que ni nos conocemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos ¿Pero a donde? ¿Pero a la policía? No Yo me voy Y dale, síguelo ¿Seguro? Y dale, síguelo por ahí Si como quiere Si como quiere ella nunca le escribió Yo soy celoso Yo soy celoso y te espanto con tu c... Me embeleso Me salgo de concentración Me dañan los pensamientos Y ahora tenerte tan lejos a mí me causa sufrimiento Mmm Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Vamos a comernos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente la gente hace que ni nos conocemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente la gente hace que ni nos conocemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos Quiero que estés donde estoy y te mudas donde vivo Me tienes aquí donde estoy con los puntos suspensivos Como continúa la historia sigámosla describiendo Te miro los ojos grises recuerdo hacerlo yo viendo Sé que no me estás mintiendo Sé que tu amor es sincero No te estés comprometiendo Sé que no soy el primero que trata de enamorarte Como yo a ti te enamoro Pero ninguno como yo en las noches te devoro Con tus fotos yo decoro los espejos de mi cuarto Todas las cadenas de oro Que tus pais vean que hay cuarto Que no les dejo un infarto cuando conozcan al yerno Que tú estés tenías arte y yo te saqué de ese infierno Hace mucho tiempo que no hacemos el amor que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente la gente hace que ni nos conocemos Que rico lo hacemos 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 El Dubillo niga Cadímico Dímelo a Jacob Durante el Cop Ah 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 Voy partiendo Ah 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 ¿Qué dices? Go Ah Habla de esto y como sucedió No nos podemos enamorar Pero aunque tú y yo no podemos Me sigue buscando que quiere jugar Me sigue tentando Mandándome fotos de nubes a mi celular Me sigue gustando y no encuentro alguna manera pa' todo olvidar Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé Yo no sé Yo no sé Baby, todos estos días que pasé contigo No estoy confundida, nada más somos amigos Todo lo que te digo siempre hablo en serio Tengo un par de amores en el cementerio Contigo a criterio, yo no he catimado ¿Cuál es tu misterio? Soy averiguado Te voy y digo wow con esas medidas Disqueja pa'l jean con los licradidas Como amanecimos juntos en la cama Borracha bien perraza, no es una dama Ya por qué carajo, hámelo otra vez Ahora que estoy sano, qué rica te ve Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé Yo no sé Yo no sé Cuando te conocí, dónde es en qué lugar Baby, dime que sí, sé que quieres jugar Manda foto de nubes a mi celular Te pones codonuja, bebiendo brugal Ay, es que tú me gustas cuando estás salvaje A mí no me asustas con ese nalgaje El opan te baje o te lo quitas sola Yo vendí el día que te dije hola Que salí contigo, de ti soy vicioso Tal serio contigo, pa' mí no es negocio Pa' mí es un castigo no poder comerte Pa' ti tu castigo es no volver a verte Habla de esto y cómo sucedió No nos podemos enamorar Pero aunque tú y yo no podemos Me sigues buscando que quieres jugar Me sigues tentando Mandándome fotos de nubes a mi celular Me sigues gustando Y no encuentro alguna manera Pa' todo olvidar Sigo aquí pensando Cómo, cuándo y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando Cómo hago y yo no sé Yo no sé Yo no sé El domingo, nigga Codillo Dímelo, Iquarity Dímelo, we Durante, coach Dímelo, we Dímelo, we Jake is here Dímelo, we Full Harmony Que te envuelva de cuerda El dominio nigga Como a ti te trato ninguna Yo soy el mejor que te hace sentir Tú eres la otra en una Yo tengo mujer no te voy a mentir Tú me dices y llego donde ti Te llevo a visitar la luna Después que yo te lo metí No quiero probar más ninguna Mi amor es puro como un kilo Date dos pasos tu estilo Que no estás cabrona de que es que te hablaba Mirándote el culo que se me fue el hilo Te voy ya que nunca me concentro Ya más le imagino allá adentro Con miles de putas me acuesto me vengo Y me siento vacío por dentro Solo quiero que vuelva Que vuelva Tu novio que resuelva Resuelva Que no pega y se muerda Se muerda No quiero que te envuelva Recuerda Solo quiero que vuelva Que vuelva Tu novio que resuelva Resuelva Que no pega y se muerda Se muerda No quiero que te envuelva Recuerda Te toqué escondida en el baño Ya han pasado días y años Yo sé que en el día con tantas jodiendas También yo a ti te echo daño Ya no contestas ni el ser ¿Cómo te voy a convencer? Te acuestas con otros el amanecer No es lo mismo conmigo con él Tu relación te jodía Piensa en mí todo el día Cuando él se va a trabajar me empieza a extrañar Le llamo a la escondía Que de nada él se entere Que si hace un gesto se muere Que no te maltrate y te hable bonito Solo quiero que vuelva Que vuelva Tu novio que resuelva Resuelva Que no pega y se muerda Se muerda No quiero que te envuelva Recuerda Solo quiero que vuelva Que vuelva Tu novio que resuelva Resuelva Que no pega y se muerda Se muerda No quiero que te envuelva Recuerda Ah El de un millón, nigga Real G4Light Dímelo, Yo-Yo Dímelo, Yo-Yo Dímelo, nigga Callejón de las flores, bebé Dímelo, Full Harmony José Dímelo, Honey Dímelo, Andrés de Giant Todo montando Díselo, Wanky Que no nos caen Los G4LLight Baby Yo tengo un aliente antes Díselo, Llama Full Harmony Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Si me dices que hoy estás pa' mí Sabes, mami, que me activo Como la última vez que te comí Contigo, baby, me la vivo Me gusta chingar contigo, si tú me dices, contigo vivo, contigo me la vivo Me gusta que te ven conmigo, seamos más que amigos Me gusta tratearte, aunque a veces me ponen a tearte, estaría par de ejo Como Popeye yo me voy fugitivo, contigo convivo, lo malo corrido Me tratas como tu novio, aunque tú tienes novio Si es que a ti te motivo, no importa qué pasa Aunque sigas aquí en el cáncer, pa' verte yo busco el motivo Te llamo, te escribo, la otra esquivo Le picheo después que yo me la tiro, por una me entraron a tiro El novio se muere y no quiero que eso pase contigo No te cambio por ningún pleje, vente conmigo, pa' que él te aleje Tu cuerpo maneja, te llega el ombligo, la mente despeje Quiero que lo dejes, que está disponible, divista es comible Con ninguna me quieto, si no es contigo, soy incorregible Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Lo que pones pa' mí, yeh Yo te voy a dar bicho cariño y amor, yeh La última vez la pasamos cabrón, yeh Yo sé que tú nunca te vas a olvidar de mí, yeh Quiero chingarte, arrebatarte, vamos a beber, vamos a aprender, después fornicarte Quiero chingarte, en todas partes, vamos a rolear, sin titubear, no voy a preñarte Yo no sé que me hiciste, yeh Después de la última vez me envolviste, yeh Tú eres mi nueva putita, baby Si ve, viajamos, rodado Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Te llevo un restaurante fino, no sé qué beber, pero si quieres Te acompaño unas copas de vino, no sé lo que piensas, pero pienso Que contigo combino, siempre que nos juntamos Tú sabes, mi amor, la pasamos divino Tú vas y no fumas, pero conmigo te arrebatas Cojo unas notas, te pones alta, no te gusta el track Conmigo quiqueas, me dices que esta gente son unos chatas Hablo de Romeo, escucha bachata Escucha a mi boy se maltrata Siempre que la veo deseo sentirla Nos complacemos y las ganas me matan Enrico Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo Si me dices que estás pa' mí, sabes mami que me activo Como la última vez que te comí, contigo baby me la vivo El Favo hije puta, Jambi Démelo Jambi, puñeta El Dominio nigga Contigo baby me la vivo Dímelo Durango 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 Dímelo Classic Dímelo Durango Dímelo Durango Dímelo Durango Dímelo Durango 제 Lay deshalb Dímelo Durango Dímelo Durango Train Como ya no está, es que yo me endrogo Como ya no está, es que yo me endrogo Como ya no está Tu una historia real Como ya no está, yo me enbollo, yo me endrogo Como ya no está, yo me desahogo Como ya no estás Tengo otra amistad Tengo libertad Ya puedo respirar Chingo con dos Y tú con otros niggas Dándome shots Me voy con otras biches Estoy bien loco ya Eli me tiene bien crazy Pero que bien me va Ahora que tú no estás Mira que bien me va Má cabrón Ahora que tú no estás Me voy con mis niggas por allá Beberle y fumar we y joder Estaba pelado y ahora estoy pegado Y los toto empiezan a llover No sientes lo mismo que sientes conmigo Cuando estás con él Es la más prometo hasta poderlo meter Tu amiga me llama odiando Pa' vender que como lo hago Ella lo quiere saber Un día te lo dije No ha nacido nadie que venga a joder Sé que es difícil, no lo quieres ver No fue fácil pa' mí entender Todo esto se va a resolver Ya no pienso en ti, me no envolver Que no funciona, eso lo sé Me siento bien con dos percos Vasolín, sagual y cigare Par de putas en el internet Celebrar que salí de ti 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 Te dije, te dije, te dije, te dije Siento Que a la molondía sería inmune Solo el sexo es lo que nos une Me voy el viernes y llego los lunes Hace el dinero los míos desayunen Traté explicarte pero nunca pude Quise demostrarte y tampoco yo pude Ahora es otro que hace que tú sudes Pero conmigo tú llegabas a las nubes Te pone a bellaca, te pone a brincar Que te clavaba y te pone a gritar Tu castigo no podrás olvidar Quien te hacía venir y te pone a arinar Nunca habéis mudado en my new phone Me mandas en nachas en todas las plazas Me buscas amigas pa' hacer un trizón Todavía guardas ropa mía en tu closet Ahora son tantes, confundo los nombres Ahora son tantes, confundo las voces Trataste de buscarme nombres que conoces Si ya no hay amor, olvidémoslo entonces Yo, 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 llora Yo, 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 llora Llora, llora, llora Estoy bien crazy 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 Con esta maldita nota me pongo bien crazy Con veinte mujeres en todos los sites Si me jodan mucho les digo bye Se vuelven locas si escuchan mi voz Botele en mi Instagram, todos son globes Voy a hacer la reservation Trabajando y de vacation Todas las noches fornication Y ahora me buscas que cojones Lleno de humo tengo los pulmones Cinco gramos dentro de los blones Con todas las putas uso condones Y ahora todas me dicen que sí Por eso ya yo ni pienso en ti Tú con ese charro mira ti ahora please Con ese charro mira ti ahora please Tú con ese charro mira ti ahora please Dentro de la botella le echo mali Por olvidarme de ti Unas cuantas pali Mi spray y lo lipo Por olvidarme de ti Botella de ciro Por olvidarme de ti Tengo diez culo Por olvidarme de ti Fumé me da dos Quería tiempo Te compro un reloj Pa' que cuente el tiempo Perdimos los dos Trataste a olvidarme Y eso no se puede Y eso no se puede Ninguno ha podido Después de todo lo que he pasado Y todo lo que me he jodido Me olvide de todo Siguiendo my drink Un vaso de link Y le echo mali Con dos prepados que sean de Cali Estoy bien crazy 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 Con esta maldita nota me pongo bien crazy Como ya no está Yo me enbollo, yo me endrogo Como ya no está Yo me desahogo Como ya no está Tengo otra amistad Tengo libertad Tengo libertad Ya puedo respirar Jingo con dos Y tú con otros niggas Dándome shot Me voy con otras biches Estoy bien loco ya Eli me tiene bien crazy Pero que bien me va La hora que tú no está Mira que bien me va El domingo, nigga Cadey, nigga Coco Dímelo, verdó Dile que si se fue Que no vuelva Que se vaya pa'l carro a putear ¿Ah? 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 ¡Uda! ¿Ah? 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 El domingo Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé Yo no sé Yo no sé Baby, tú estos días que pasé contigo No estoy confundida, nada más somos amigos Todo lo que te digo siempre hablo en serio Tengo un par de amores en el cementerio Contigo a criterio, yo no he catimado ¿Cuál es tu misterio? Soy averiguado Te voy y digo guau con esas medidas Disqueja pa'l jean con los licradidas Como amanecimos juntos en la cama Borracha bien perra, sane una dama Ya por qué carajo, házmelo otra vez Ahora que estoy sano, que rica te ve Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue Dónde fue Dónde fue Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé Yo no sé Yo no sé Cuando te conocí, dónde es, en qué lugar Baby, dime que sí, sé que quieres jugar Manda foto de Nua a mi celular Te pones con Nua bebiendo Brugal Ay, es que tú me gustas cuando estás salvaje A mí no me asustas con ese nalgaje El opante bajo, te lo quitas sola Yo bendiga el día que te dije hola Que salí contigo, de ti soy vicioso Tal serio contigo, pa' mí no es negocio Pa' mí es un castigo no poder comerte Pa' ti tu castigo es no volver a verte Habla de esto y cómo sucedió No nos podemos enamorar Pero aunque tú y yo no podemos Cómo me sigues buscando, qué quieres jugar Me sigues tentando, mandándome fotos de Nua a mi celular Me sigues gustando y no encuentro alguna manera pa' todo olvidar Sigo aquí pensando cómo, cuándo y dónde fue Sigo aquí pensando en cómo hago y yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo, Miguel Miguel, Codini, Codo Dímelo, I-Quality Dímelo, V Durán, de Gauche Uh Uh Hi-Quality on the Beat